¿Qué pasa con el equipo Granate? Polémica en el equipo Granate. El defensor César Loza aseguró que el técnico del equipo, Héctor Cooper, lo mandó al muere al sacarlo en el partido ante Colón. Sin embargo, el técnico sorprendido dijo que contra San Lorenzo lo puso en la reserva para complementar el tratamiento que Loza está haciendo para fortalecer su pierna derecha. Van pasando los días, lo va diferente y bueno, ahora hay que seguir trabajando y esperar. ¿Sigues pensando lo mismo de que después del partido que Cooper te saca con Colón es como que cae toda la responsabilidad sobre vos? Sí, eso lo dije y lo sostengo. Creo que fue así. Uno se analiza, yo dije que se analizamos los cambios, el único cambio táctico creo que fue el mío. Luego se me da descanso ese partido y bueno, yo había hablado con el técnico, que me dijo, bueno, que yo había empezado a hacer un tratamiento para terminar de recuperar muscularmente, pero ya se había programado para poder practicar, poder jugar y eso ya lo venía haciendo, o sea que no me impedía para nada. Y bueno, luego pasó esos 15 días que había hablado con él, que terminaba de hacer el estudio, me encuentro, bueno, que tengo que jugar en tercera, o sea, no se me tuvo en cuenta para nada. Y bueno, como empleado del club profesional fui jugué en tercera. ¿Hubo algún tipo de explicación de parte del técnico después de todas estas declaraciones? No, no hablé nada. Y no, o sea, no soy de la idea, ¿cierto? De si me sacan y a pedir una explicación, ¿cierto? Porque yo sostengo que si te ponen, bueno, se las pedís, si se va a sacar, creo que queda exclusivamente de parte de él, si te la quiere dar, bien, y si no, creo que está bien, igual. ¿Qué opinión tenés sobre las declaraciones de Loza, que dice que después del partido contra Colón, que lo sacaste, es como que lo mandaste al muere? ¿Que yo lo mandé al muere? Bueno, es una opinión. Yo no voy a vertir opinión sobre eso, es una opinión de él. Nosotros hemos charlado con él, y él sabía perfectamente cuáles eran los pasos a seguir. Pero bueno, cada uno reacciona como quiera.